Se acerca la noche buena y los cordobeses ya empiezan a escribir las cartitas para Papá Noel. Por eso el show de la mañana salió a la calle a preguntar ¿Qué van a pedir los cordobeses para esta Navidad? ¿Con qué regalo te esperas encontrar este año en el arbolito? Quiero terminar mi casa, sería mi regalo. Una bici. Bueno, ¿y a usted qué le gustaría? ¿Encontrarse con qué en el arbolito este año? Oh, tengo muchas cosas. Una casa. Una casita nueva. Exacto. Una decena, por lo menos. Por sobre todas las cosas, casa. Una casa. ¿Con qué regalo te gustaría encontrarte en el arbolito este año? Perfume. Oye, yo soy un italiano. Bueno, me gustaría un libro, me gustaría un libro o un disco, un CD. ¿Una mujer argentina? ¿La tengo? Ay, con un super viaje a lo mejor. ¿Un viaje? Sí. ¿A dónde? Descansar, recártene. ¿Irte sola o acompañada? No, acompañada, por supuesto. ¿Por quién? Por amigos, por pareja, por familiares, con quien venga, no hay problema. Una casa más que... una casa, un techo donde dormís. Un perro, una cancha. ¿Qué se hace a la presa? Un patín. ¿Ya le escribiste a Papá Noel? No, Papá Noel. Con un par de zapatos. Un par de zapatos. Sí. ¿Un par de zapatos y carteras? Sí. Un viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde? Y... bueno, puede ser dentro de la Argentina, pero yo no tengo demasiadas pretensiones. Ya tenés el título. ¿Qué otra cosa te gustaría que te regalen para Navidad? Y bueno, Muniqui, el plazo le vendría bien, ¿eh? Bueno, podría ser un auto. No sé, un auto. Un auto vendría bien. ¿Un autito nuevo? Un autito nuevo. La verdad que sí. Un viaje. ¿Un viaje a dónde? A Brasil. Si fuera un auto, estaría bueno. ¿Cero? Sí, obviamente. Con aire acondicionado. Obviamente. Un novio. Lente para el sol. Para darle una idea a Papá Noel acerca de los precios de las cosas que los cordobeses están pidiendo este año, tendríamos que decir, por ejemplo, que bicicletas partimos desde 300 hasta 1.500 pesos. Los patines comienzan a girar en 200 y terminan en 750 pesos. Hablar de perfumes es decir 30 pesos, es decir 80 pesos, es decir 600 y hasta quizá más también. Hablar de viajes, una semana en las sierras cordobesas puede salirnos entre 800 y 1.200 pesos. Una semana en la costa atlántica puede costarnos entre 1.000 y 1.900 pesos. Si queremos ahorrar y regalar libros, podemos hablar entre 60 y 100 pesos. El deseo más profundo de todo el show de la mañana es que aquellas personas que pidieron como regalo una casa puedan cumplir su deseo.